La revista Catedral de Valencia publica en su número de verano que ha sido presentado hoy nuevos datos sobre la llegada a Valencia del Santo Cáliz de la Última Cena que se venera en la SEO desde el año 1437 y fotografías inéditas de la Catedral en el año 1915 conservadas en cristales estereoscópicos halladas que han sido adquiridas a un anticuario de Barcelona. Tanto el obispo, Alfonso de Borja como el Camilo habían prestado al rey cantidades bastante significativas diferentes veces para poderle ayudar en la campaña de Nápoles, de Italia. El rey pide un último préstamo y entonces el Camilo le dice que para concederle ese préstamo tiene que darle una garantía. Él dice que en cinco años devolverá. Pasaron los cinco años, estamos hablando de 1432, llega a 1437, no devuelve la cantidad y entonces el rey tiene que dar al cabildo, a la catedral, pues un aval. Y ese aval son las reliquias más importantes que el rey había heredado de su antepasado Martínez Humano. Esa es la razón por la que el Santo Cáliz está aquí. Fotografías. También hay algunos cristales. Luego, evidentemente, con el visor se ve mucho mejor. Aquí, a la catedral de la humanidad, a comienzos del siglo XX, les pasamos.